Nosotros, esa promesa que nos hacemos hoy, que pase lo que nos pasa en la vida, el puerto de la adversidad, vamos a superar. Es triste de la noche si no estás, no puedo más, no quiero más. Te fuiste desde tiempo sin hablar, sin explicar, y ya no estás. Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía, no quise entender. Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía, no quiero más. Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía, no quiero más. Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía, no quiero más. Devuélveme el corazón, no quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida que perdí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí. Y ya no tengo los recuerdos que me dañen más que a ti. Y aunque yo te ame sin razón, contigo mi intención no fue nada. Mejor perdé que no intentar. Me costaba tanto no llorar, pero querer fue perdonar. Viva musico. Te fuiste hacia fomarket, la culpa fue mía, no quiero más. El corazón cuyo esブレ planeja, la culpa fue mía, la culpa fue mía, no quiero más. No hacia la puerta fue mía, no quise entender. No hay niñas como esas de la vida No hay niñas sin razón Aquellos sueños escribí Y llévate el recuerdo Que me duele más que aquí No quiero ni haber sin razón Y aunque yo te ame sin razón Debo verme, debo verme corazón